Eh, estamos. Tenemos vacunas. Tenemos vacunas. Hay vacunación. Hola, hola Ángel. Hola, buen día Alfredo, a vos y a todo tu equipo de trabajo. Gracias, ¿Cómo estás? Bien, bien, trabajando. Bueno, ¿Cómo estamos? Un poquito a full, pero bueno, más de lo que de costumbre. Eh, bueno, más que lo de costumbre. Eh, bueno, ¿Cómo estamos con las vacunas? Mirá, con las vacunas ya hace tres semanas que habían llegado aproximadamente dos mil dosis, eh, y venimos vacunando en todos los centros de salud, tanto a la mañana como por la tarde, lo cual le sugeríamos a los abuelos, a las personas mayores, mejor dicho, este, que para no tomar frío, si querían que lo hagan por la tarde, pero igual pueden hacerlo por la mañana cuando quieran. Eh, la realidad es esta. Hay vacunas. Hay vacunas, se vacuna toda la gente que quiere vacunarse, eh, se le sugiere a la gente que se vacune, pero bueno, también hay una realidad que no creo que hayamos superado en veintiún días las trescientas dosis de aplicación. Este. Ahora la gente no va, ¿Qué pasó? Y, viste, es un poco lo que yo les comentaba en notas atrás, eh, a vos o a otros colegas tuyos, de que el furor es el arranque, después todo se se estanca a punto tal de que a fin de año terminás tirando dosis, porque esa es la realidad. Y conviene, nosotros ya nos vacunamos, pero hay que vacunarse. Y a ver, sabemos de que la vacunación antigripal es una herramienta más, eh, como igual la de la neumonía, es una herramienta más que que tenés en tu cuerpo como para protegerte y y bueno, obviamente si la tenés mucho mejor. Y más si sos un paciente con factor de riesgo. Este, así que, la sugerencia es que se vacunen. Eh, hasta ahora dosis tenemos, eh, y, y bueno, espero de, de que la gente, eh, vaya a todos los centros de salud, al que quiera, a vacunarse. Lo único que en la Ramón Carrillo, a los días miércoles, como está el equipo de oncología, es el único día que no se vacuna en la Ramón Carrillo, que es el día miércoles. Después, si no, de lunes a viernes, en el resto, eh, de nueve a diecisiete horas, eh, pueden ir tranquilamente a vacunarse. No necesitan receta, no necesitan orden médica, no necesitan nada. Simplemente, eh, solicitar que se lo vacune y se lo vacuna. Bien. ¿Y alguna otra recomendación en general para, para? No, yo creo que, a ver, las recomendaciones para lo que respecta a COVID, eh, que es el foco, ¿no? Es la vedette, digamos, de toda esta situación, eh, pandémica. Eh, a ver, es lo que venimos repitiendo hace más de cuatro meses. O sea, distanciamiento social, el uso de barbijo en mascarilla social, eh, lavarte las manos con agua jabón, alcohol en gel, alcohol al 70, no tocarte la cara. Eh, es eso. Eh, recién le decía a otros colegas de ustedes, el éxito y el fracaso de esto, el éxito o el fracaso de esto va a depender pura y exclusivamente de cada uno de nosotros. Y cuando me refiero de nosotros, me refiero a nosotros comunidad, no a nosotros sectores específicos de la comunidad, sino a todos. Entonces, tenemos que seguir apostando al, al cuidado, al distanciamiento, al, al hacer caso de los protocolos, y, y de esa manera vamos, vamos a poder salir adhirosos a la situación. Si no, de lo contrario, eh, se nos puede escapar de las manos. Y, lamentablemente, cuando las cosas se escapan de la mano, en salud, llevan un solo nombre. Que parece ser drástico de mi parte, tener que decirlo, pero es la muerte. Justamente. Clarito. Es más claro imposible. Eh, es así. Gracias a Dios, esto nos dio tiempo, eh, o sea, el tema de los desvíos, el tema del control, ¿sí? Eh, nos dio tiempo a que estemos en este punto después de cuatro meses y medio, y ya más preparado, más todo, pero, eh, eso, podés tener el mega hospital, pero tampoco te va a alcanzar si no haces las cosas como corresponde. Entonces, vuelvo a repetirte, yo creo que el éxito, el fracaso de lo que suceda con nosotros, va a depender de cada uno de nosotros. Bueno. Depende de cada uno de nosotros, depende de cada uno de nosotros, y sobre todo, tenemos que evitar hoy por hoy las reuniones sociales, por muy pequeñas que sean, por muy familiares que sean. Tenemos que evitar eso, está comprobado, ¿no, Ángel? Coincidís con esto, en que uno de los problemas centrales reside allí. Mirá, eso es, eh, es, es así, eh, no es nada, no, no son fórmulas nuevas, es lo que vengo diciendo siempre, porque esto mismo se decía, se te vuelvo a repetir, hace algo más de cuatro meses atrás. Entonces, acá no hay grandes fórmulas. Si vos no te cuidás y no cuidás al otro, lamentablemente, es tan virulento este germen que, que es muy fácil de contagiarse. A lo mejor no tiene una, o sea, no tiene una alta tasa de mortalidad, pero se afecta a tanta gente, que sí, termina siendo, eh, muchas personas afectadas y con su vida terminada. Pero, a ver, digo yo, ¿no? Vos te cuidaste durante cuatro meses por una decisión incorrecta, porque las decisiones que toma cada uno tienen consecuencias. Y si justo tomaste una decisión errónea, equivocada, eh, mi pregunta es la siguiente, le comprometiste la vida, o le costó la vida a una persona amiga tuya, familiar tuyo, ¿vas a llevar el peso ese sobre tus hombros? Entonces, para que, eh, llegar a, a, a esos límites. Eh, dejemos la transgresión para otras cosas y para otro momento. Eh, yo creo que este es el momento de cuidarnos todos, y acá es donde se habla de, más allá de la responsabilidad individual, la palabra responsabilidad, de la solidaridad. Este, y yo creo que es por el único camino que debemos transitar. Eh, porque te vuelvo a repetir, ahora, no, está todo bien, tiempo, fíjate, este fin de semana hubo, no sé cuánto, los hicieron trabajar a la policía porque hubo reuniones por todos lados. Eh, ahora no pasa nada. Después empezás como un caso sospechoso y te llama, hasta el, hasta Papá Noel te llama. Y están asustados, que tienen miedo, que están, pero hermano, no tomaste precaución antes. Ahora te asustás. Ah, estaba la pregunta. Claro, yo le iba a pasar el link donde ya está la respuesta, pero si querés hacerla. No, una persona pregunta si una vez que se cura la enfermedad se puede volver a contagiar. Mirá, acá no tenemos casos de recurrencia, pero sí en otras partes del mundo, inclusive gente, actores, gente famosa, han tenido recurrencia en el cuadro, con hisopados positivos. Así que, qué sé yo, todo tan nuevo y todo es tan dinámico, ¿sí? Que. Que lo que es hoy puede ser diferente. Exactamente. Alguien me preguntaba también el otro día, si, yo ya tengo la respuesta, pero la voy a reiterar por, por pedido de la gente, digamos. Dice, yo encontré una persona que había estado enferma y le preguntaron y no la hisoparon para cerrar el ciclo. ¿Es necesario el hisopado cuando se cierra el ciclo, cuando la persona está curada? Hoy por hoy el ministerio te dice de que desde que el paciente dio el hisopado, o desde que empezó con los síntomas, mejor dicho, en diez días puede tener el alta. No obstante ello, nosotros lo que hacemos es una cuarentena de catorce días, ¿sí? Y sí se debe realizar el hisopado para aquellos que sean personales esenciales de la salud. Ajá. Pero no para el resto de la comunidad. Es por eso que el primer caso que tuvimos tuvo varios hisopados. Exactamente. Bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, ¿eh? No, no. Gracias. Saludos a vos, a todo el equipo, a Claudia, a vos, a toda tu audiencia, y bueno, quedo a disposición. Como siempre. Gracias. Muchas gracias, muy amable. Abrazo. Bueno, el doctor Pereira ha estado con nosotros, seguimos. Sí, sí. Hay vacunas para todos.